Muy pero muy buenas tardes, no lo puedo creer, que alegría volver a estar con ustedes, muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos, como saben tuvimos que guardarnos un tiempo para cuidarnos, reorganizar la cosa, reestructurar, armar burbujas con distintos equipos y bueno, finalmente se pudo y está de vuelta al aire Mirá Montevideo, bienvenidos, muchas gracias por estar ahí y ya les paso a contar lo que vamos a tener en el primer programa después de la vuelta, hablando de las burbujas, ¿no? Bueno, More y Tempo se van a estar turnando y esta semana le toca al Tempo estar en su hogar y desde su hogar nos va a estar presentando un informe sobre la nueva plataforma más Cinemateca en la que si nos suscribimos vamos a poder ver cine de calidad que caracteriza obviamente a Cinemateca y una gran variedad de películas internacionales y también nacionales, bueno eso va a estar presentando el Tempo. En el segundo bloque yo voy a estar conversando con Jimena Sommer que es fundadora y directora de Ánima, que Ánima es una organización de educación alternativa que le brinda la oportunidad a jóvenes en situación de vulnerabilidad para terminar el bachillerato y poder insertarse en el mercado laboral. Y bueno, como ustedes saben estamos en mayo, mayo es el mes de la memoria, el próximo jueves es la marcha del silencio, por segunda vez va a ser virtual y desde la organización de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos han generado varias propuestas e iniciativas para esta marcha, así que desde la sede de familiares les doy la bienvenida a Morena Ferreira, tanto tiempo que no te veía desde aquí, muy buenas More, muy buenas tardes. Hola, hola Noe, ¿cómo estás? Noe, es un placer la verdad saludarte y estar de vuelta en nuestro programa. Bueno, hoy como bien dijiste estamos dentro del mes de la memoria, en pocos días es lo que sería la marcha de silencio. Este año otra vez siendo con esta, estamos en pandemia y bueno, no podemos marchar, esta vez por segundo año consecutivo, pero sí se van a estar haciendo varias acciones y por eso me vine acá a hablar un poco con Ignacio Errandoné, que es uno de los representantes de madres y familiares de detenidos desaparecidos. y Errandonéa, perdón, y bueno, nos va a contar un poquito sobre qué va a pasar en ese día. Ignacio, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo se está organizando todo para el 20 de mayo? Bueno, estamos convocando primero que nada a cuidarnos, estamos en pandemia, entonces a mantener las distancias, uso de tapabocas y no aglomerarnos. La idea es, como el año pasado, con esa rica experiencia que tuvimos el año pasado, de podernos abrazar a la distancia, de estar todos juntos, y bueno, colocaremos las fotos en 18 de julio, como hicimos el año pasado, como hacemos siempre, y vamos a proyectar las imágenes de nuestros familiares y vamos a decir los nombres. E invitamos a toda la ciudadanía a escucharlo, se va a transmitir por TV Ciudad y por radios, y por las redes, invitamos a decir todos en nuestras casas, en nuestro lugar de trabajo, donde estemos, a gritar bien fuerte, presente. Invitamos también a llenar todo el país de margaritas y carteles diciendo presente. Es una forma que el año pasado vimos que, bueno, la participación fue realmente que desbordó todas nuestras expectativas, y entendemos que es la mejor forma de mantener la marcha hoy día, marchar, pero quedándonos en casa, y decir presente y hacernos escuchar, por el reclamo de verdad y de justicia. Perfecto, así será. Entonces las personas van a poder colaborar con la causa desde sus casas, ¿verdad? Vamos a poder entrar a la página de www.marchadesilencio.uy, que ahí tenemos bastante información de cómo podemos sumarnos. Contame un poco de las acciones que están llevando a cabo ahora en la previa, digamos. Bueno, en la previa hay todo un ciclo que está proyectando TV Ciudad durante todo el mes de mayo, como mes de la memoria. Se han realizado charlas en la sala Cita Rosa, se realizó una charla ayer que está en YouTube, y conectándonos sobre todo con todas las iniciativas, tratando de conectarnos con las diferentes iniciativas que se han desarrollado a lo largo y ancho de todo el país. Son realmente innumerables, sería muy difícil de memoria trasladar todas las iniciativas, poder contarles todas las iniciativas que hay, pero lo bueno está en que esa consigna de todos somos familiares, ver que se ha hecho carne en todos, y que se están organizando en diferentes cooperativas, en barrios, en todos los colectivos se están organizando diferentes actividades. Por ejemplo, hay una que me llama realmente la atención, que son corredores que van a ver cuatro circuitos en Montevideo, uno por la ciudad de la costa y que va a venir a Montevideo, y después en otras partes del país, van a correr de la mañana temprano hasta las 7 de la tarde. La verdad que haciendo postas, realmente es una iniciativa que yo la aplaudo, porque realmente, digamos, son de las cosas, las innovaciones que uno nunca piensa, pero que hay otra gente que tiene iniciativa y que las va, y que las llevan a la práctica. Y eso me parece que, como ejemplo, está buenísimo, porque todo lo que podamos hacer cuidándonos, respetando los criterios sanitarios, está bueno que nos expresemos como sintamos que debemos expresarnos. Y, bueno, toda la actividad obviamente va a comenzar 7 y media a la tarde, es importante porque así todos juntos podemos decir presente, y ahí abrazarnos entre todos a la distancia, pero abrazándonos con ese presente. Perfecto. Y, bueno, nada más lindo y gratificante que ver una respuesta tan positiva de las personas con respecto a este tema, que, bueno, que mes de la memoria va a seguir siendo hasta que sea necesario, ¿verdad? Y, bueno, que la gente se sume desde lugares tan lindos, tan cálidos y tan respetuosos, es muy gratificante. Y, bueno, contame sobre esta información que llegó a manos de la justicia, ¿qué lectura hacen ustedes como organización sobre la llegada de esta información? Bueno, estos archivos que entregó el Ministerio de Defensa a la justicia y que nos entregó a nosotros, la primera reflexión, la más importante, creo yo, es que independientemente del contenido que con respecto a la búsqueda de los detenidos desaparecidos no aporta, pero sí lo que aporta es, nos reafirma en lo que venimos diciendo de hace muchos años, bueno, los archivos existen, están y están en manos de los militares. Y entendemos que, bueno, desde el Poder Ejecutivo debe darse de una vez por todas la orden a todos los militares de que tienen que entregar toda la información, sobre todo, toda la información que era de OCOA y del CID, que eran los organismos de inteligencia que fueron los que perpetraron todas las desapariciones. Estos archivos aportan fundamentalmente al conocimiento general de lo que fue la represión en Uruguay. Todos vivimos lo que fue el terrorismo de Estado y, bueno, eso aporta para comprender, pero realmente no aporta en la búsqueda de los detenidos desaparecidos. ¿Y qué sentido le ves a qué lectura hacen de que hayan aparecido justo ahora? Bueno, no quiero hacer proceso de intención, llama la atención, pero bueno, aparecieron y lo bueno es que hayan aparecido y haber tenido contacto inmediatamente con estos archivos. Lo que sí decimos es que hay mucho, muchísimo más. Y que tienen que darlo, porque los militares, los comandantes en jefe desde la salida de la dictadura en adelante, han negado la existencia de archivos. Y a lo largo de los años se han encontrado muchos archivos. Se han encontrado archivos, lo que se llamó archivos de Ruti, que son 1.200 rollos aproximadamente, que cada rollo tiene 3.000 folios, o sea, son más de 3 millones de páginas. Se han encontrado archivos en el Fusna, que también es grande. Los militares, hace poco en la Fuerza Aérea se encontraron libros de vuelo que también habían dicho que no existían. O sea, los mandos militares al día de hoy han sistemáticamente mentido sobre todo lo que fue el periodo del terrorismo de Estado. Es hora para limpiarse, para poder mirarnos a la ciudadanía a los ojos, que se limpien y que entreguen toda la información. Y yo quiero saber un poco sobre tu vivencia, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas no tenemos idea y ni nos imaginamos lo que es tener un familiar que fue desaparecido intencionalmente. Y bueno, me gustaría saber qué significa el 20 de mayo para vos y qué te gustaría transmitir acerca de eso. Bueno, el 20 de mayo lo tomamos como fecha representativa de lo que fue la desaparición forzada. Fue la fecha en que asesinaron a Selman Niquelini, Gutiérrez Ruiz, Guadilod y Barredo. Pero a su vez también hicieron desaparecer a Liberof. Tomamos esa fecha y para nosotros es la fecha que nos moviliza porque en definitiva, bueno, si bien mi hermano fue desaparecido el 26 de septiembre, para mí es la fecha de la desaparición. No, es una herida abierta que se mantiene todos los días porque los, o sea, el compromiso nuestro como familiares es los vamos a encontrar. Y es todos los días, son 20 de mayo para nosotros, porque estamos pensando en qué tenemos que hacer, qué podemos hacer, cómo podemos avanzar. Y hace más de 40 años. La pregunta es que, la pregunta que nos desborda siempre, ¿a santo de qué los mantienen desaparecidos? Porque no corresponde, o sea, hay cosas que son realmente difíciles de transmitir porque es una sensación de impotencia muy grande que nos embarga cada vez que estamos peleando, que tenemos que ver esto y que no se avance, que no se diga la verdad. Pero sí, lo que sí decimos es que estamos convencidos que los vamos a encontrar tarde o temprano, los vamos a encontrar, los vamos a encontrar a todos. De eso estamos convencidos y creo que vamos dando pasos adelante. Perfecto. Bueno, Ignacio, para irse aguerrando, te agradezco mucho. Quiero repetir que, bueno, pueden entrar a la página www.marchadelsilencio.uy y allí pueden ver todas las iniciativas que hay para que las personas se sumen con su granito de arena desde sus casas, que puede ser publicar una margarita, también puede ser descargar una foto de un familiar desaparecido y que agreguen a esas fotos los hashtags Marcha del Silencio 2021 y también el hashtag presente Mayo me dé la memoria. Ahí está. Volvemos a piso cuando quieran. Muchas gracias, More. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros con Mira Montevideo el próximo jueves 20 de mayo vamos a estar en la previa en la Plaza Libertad y ojalá que la Marcha del Silencio dejé de existir en algún momento. Bueno, ahora nos vamos con el señor Jorge Temponi que esta semana le toca desde su casa presentarnos informes interesantes y esta vez de cultura. Así que te doy la bienvenida. ¿Cómo anda? Ahora aún no, todavía no. Todavía estábamos allá con More. No di mucho tiempo. Pido disculpas. Perdón. Tenemos que habituarnos a este nuevo formato en que todos vamos a estar yo soy la única que va a estar en piso More va a estar en el móvil pero después el tiempo por Zoom y las entrevistas también van a ser por Zoom así que tenemos que, digamos el engranaje hay que aceitarlo de a poquito sepan disculpar. Ahora sí, ya te estoy viendo tan sonriente. Muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente a Mira Montevideo. Gracias, Campo. Qué placer y qué rareza esto de bueno, hablar pavadas con cierta fluidez con una camarita delante es lo de siempre pero quiero decir qué rareza esto de salir desde la casa nunca me había tocado en la televisión. ¿Cómo le va, Campo? Dos puntualizaciones. Una que sí, eso que decía soy temprano nos vamos a alternar con More la semana que viene salgo yo a la calle y ella con Zoom presentando sus notas y lo otro es que este jueves 20 hablando de lo que desarrollaba con el randonero Morena recién el jueves 20 vamos a tener todos los contenidos de este Mira Montevideo dedicados a esa marcha virtual del silencio y a ese 20 de mayo que se hace tan especial cada año. Así que bueno abrazo acá estamos y para hablar de más Cinemateca no sé qué te parece a ti. Me encanta porque yo ya me suscribí aparte o sea que ya lo estoy disfrutando de esta plataforma. Perfecto yo me creí el usuario también todavía la pequeña Sabrina no nos ha dado la oportunidad con sus casi dos años de disfrutar tranquilamente de una película pero ya lo haremos vio como es esto se hace lo que se puede y los tiempos son escasos y las energías en la noche más escasas aún pero bueno a lo nuestro de interés general que a nadie interesa nuestra vida privada. María José Santacreu es la coordinadora general de Cinemateca y hacía un tiempo en marzo en este mismo programa habíamos estado conversando con Alejandra Trelle que trabaja en programación de Cinemateca y también está en la coordinación a propósito de la realidad de esta tan querida institución cultural de nuestro país en pandemia decíamos bueno cómo ha ido la Cinemateca cómo la ha luchado qué apoyos especiales ha recibido de sus socios cómo se mantiene a flote una institución cultural tan querida que ha atravesado tantas tormentas del país y el mundo y nos habló nos tiró la punta de que se venía una plataforma de Cinemateca online para poder ver desde casa cine de calidad y estilo o estilos Cinemateca que hay varios estilos en la programación de la Cinemateca en general y dijimos para en la rotativa fue primicia en Miramontevío las primicias no son nuestro fuerte mío hablo mío personal lo mío es más la pavada y el análisis capaz de las cosas y unirlos juntos más que venir con un par en la rotativa pero dijimos esto es muy fuerte charlando con María José el otro día nos comprobaba sí, sí se los tiramos al aire a ustedes por primera vez así que fue primicia de Miramontevío y en los primeros programas aparte buenísimo sí dígalo con todas las letras y dijimos bueno el 13 el 13 de abril se lanzó un mes después ahora un mes y días un mes un poquito y horas menos el día que fuimos a conversar pero bueno un mes después hagamos un balance ¿cómo arrancó la plataforma Más Cinemateca? empezamos a repasar eso con la coordinadora general de la Cinemateca Uruguaya dicho sea el paso la página es con letras mascinemateca.org.uy el logo y el nombre es con un signo además hablamos con la coordinadora con María José Santa Creu ¿qué pasó en este primer mes? ¿cómo va? Realmente la plataforma superó nuestras expectativas este porque nosotros pensábamos bueno que era algo que nosotros sumábamos a las salas pero no esperábamos que tuviera la recepción que tuvo ¿no? de esa avidez de la gente por volver a ver cine a pesar de estar cerrados tener acceso a esas películas pero también gente que nos decía bueno yo me fui a vivir a Rivera extraño Cinemateca o gente que por H o por B hacía tiempo que no podía venir a las salas entonces operó como un complemento ideal en estos momentos que tenemos que estar clausurados pero también para recuperar en contacto con gente que es muy de Cinemateca y que por otros factores se había alejado me hiciste acordar a Gebral el complemento ideal de una alimentación cinematográfica insuficiente en este caso en este caso sí es muy insuficiente la alimentación cinematográfica estando cerrados así que la verdad que poder tener ese menú de opciones y que bueno y que se pueda ver en cualquier momento y este en cualquier dispositivo en las casas de las personas nos ha ayudado también un poco a recuperar la voz desde donde habla Cinemateca porque eso para nosotros es muy importante creo que los uruguayos de repente no tenemos tanta conciencia de que Cinemateca siempre ha sido no solamente un archivo fílmico que tiene una posición nostálgica respecto al cine anterior sino que sobre todo también agrega una posición sobre el cine actual eso lo hace con sus festivales por ejemplo diciendo este es el cine que se está haciendo ahora y que a nosotros nos parece que está bueno entonces la plataforma también cumple un poco esa función de mantener esa voz de Cinemateca y decir bueno el cine contemporáneo este es el corte que nosotros queremos hacer y que nos parece que está bueno dar esa voz en ese sentido tienen ya en este primer mes algún tipo de estadístico de datos a propósito de que es lo que está buscando más la gente cuando entra en la plataforma qué tipo de películas tenemos estadísticas por ejemplo en cuanto a los títulos evidentemente las películas de lo que nuestra plataforma se separa por secciones hay una parte que es consagrados esas películas evidentemente funcionan muy bien la gente que ve el cine de Cinemateca por lo general son lo que nosotros llamamos los completistas o sea que quieren ver filmografías entonces que estén yo qué sé las últimas películas de Porumbullu o la última de Añez Bagdad o cosas así funciona muy bien con la gente pero también lo que nos sorprendió es que está muy ávida la gente de ver cosas nuevas como por ejemplo el cine portugués que para nosotros es una cinematografía de las más importantes actuales de Europa el cine portugués es muy creativo es muy cercano a nuestra sensibilidad quizá también por tener a Brasil junto a nosotros y realmente creo que eso ha sido una sorpresa de que haya tenido como tanto interés la gente en eso y después los clips que tenemos del archivo es verdad que son de acceso libre pero han sido muy vistos nosotros tenemos una parte que son clips pequeños de noticieros y se han visto muchísimo drástico accidente de aviación un Mustang S-51 de la Fuerza Aérea Uruguaya al fallarle el motor se precipita sobre una finca de la calle Castillo incendiándose de inmediato a nivel de cine nacional nosotros empezamos a digamos a hacer todo un sector dedicado al cine nacional pero que empezamos también no por los estrenos si bien hay algunos que son estrenos como Chico Ventana también quisiera tener un submarino que es una película que bajó de cartel hace muy poquito y que pasó en la plataforma o Carmen Vidal Detective que también está en la plataforma sin embargo nosotros también empezamos un poco más atrás y buscamos tener por ejemplo la filmografía de Aldo Garay películas que desde que ya no se editan más el DVD en formato DVD prácticamente se han vuelto imposibles de conseguir hay veces pasa mucho perdoname con el cine uruguayo en general que la gente dice ah esa no la vi pero no sé dónde verla y la busqué y no la encontré ¿sabés si está en internet? bueno alguna se va a ir sumando entonces estaba en vera aquellas jornadas donde había un montón de cine gratuito nacional para ver pero realmente es difícil de encontrar no es moco de pavo el asunto si nosotros queremos digamos subsanar eso y que el cine uruguayo esté disponible y bueno lo vamos a ir incorporando cada vez más y bueno que tenga esa posibilidad incluso yo a veces decía si yo siendo la coordinadora de Cinemateca a veces tengo dificultades para conseguir una película uruguaya que tengo que estar viendo con los productores y cómo conseguirla me imagino gente que no esté digamos tan en contacto que a veces no tiene cómo conseguirlo entonces eso creo que bueno que es fundamental subsanarlo ¿cómo es el sistema de Cinemateca para con los realizadores de las películas Cinemateca en sí y el dinero que paga un usuario o usuaria para ver un largometraje o para hacerse socio? bueno Cinemateca normalmente lo que hace es contactar a los productores les ofrece un contrato donde están estipulados que una parte de los visionados de la película vaya para la película otra parte para sostener el consumo propio de la plataforma porque todo el tráfico cuesta dinero y otra parte para la parte como administrativa y más o menos ahí esperamos poder cerrar las cuentas de manera armónica y que bueno que todo sea un buen balance que lindo yo creo que es algo muy importante también para el país porque claro con la plataforma en el interior también pueden ver todo el acervo de Cinemateca que es importantísimo y eso es algo que me parece que es muy bueno para nosotros los uruguayos y ojalá en algún momento se pueda salir un poco al exterior porque quieras o no tener una mirada Cinemateca sobre el cine que es interesante me parece también para afuera siendo una plataforma online uno podría decir bueno llega solo a Uruguay bueno llega ahora a todo Uruguay ese cine de Cinemateca estira sus extraordinarios y cinéfilos tentáculos a los otros 18 departamentos porque había que tener toda una actitud para venirse de cualquier departamento a ver una película de la Cinemateca acá en Montevideo así que bueno enhorabuena y enhorabuena más que buena esto de la Cinemateca que con su nueva sede con toda esa felicidad pum le cayó la pandemia y ahora está a full con este más Cinemateca que viene superando expectativas fue importante el apoyo del Instituto Goet y de la Cancillería Alemana con unos fondos para echar a andar esto que llevó seis meses de trabajo aproximadamente desde la idea con decisión de decirlo hacemos hasta que se concretó y a propósito de esa concreción conversamos un poco más a nivel técnico si se quiere un poco tampoco es la cuestión de embolada y entrar en unos lenguajes técnicos que no entendiéramos pero sí un poco más en la parte informática también en el costado de cuáles son los desafíos a la hora de programar y hacer este y colgar una plataforma de estas más o menos cómo se hacen qué hay que fijarse y qué es lo más difícil entonces conversamos en la segunda y última parte de este informe en el segundo tape con José Rusomano de la empresa FX2 empresa de software empresa tecnológica que fue el ingeniero de sistemas detrás de esta plataforma Más Cinemateca máscinemateca.org esto nos contó ¿Cuáles fueron los principales desafíos que te planteó esto de diseñar y armar a nivel informático la plataforma Más Cinemateca? A ver nosotros somos una empresa de tecnología hace 12 años que trabajamos acá en el mercado muy orientado a los negocios digamos si bien hemos trabajado con muchas empresas trabajamos con empresas grandes uno de los principales desafíos es que esto iba a tener un impacto nacional en principio que es a donde accede más Cinemateca que el público todo el público uruguayo entonces es un desafío poder brindar para distintos tipos de usuarios jóvenes mayores una plataforma dinámica fácil de usar y que responda bien que las películas se puedan ver bien sin interrupciones sin la ruedita que te demora y encargar eso fue uno de los principales desafíos para poder diseñar la plataforma a nivel del diseño visual relacionado con las divisiones conceptuales los grupos de películas los rubros digamos eso es algo que se trabaja en conjunto entre la gente de Cinemateca y la gente que diseña la página nosotros lo armamos de forma muy que sea personalizable digamos de forma que el equipo de Cinemateca pueden crear categorías nuevas de películas cuando vengan a un festival o cuando ellos dispongan y ahí armar ellos sus propias categorías porque no los estén llamando todo el tiempo la típica llamar de informática exactamente sin tener que intervenir ahí nosotros todos los días así que ellos tienen mucha libertad digamos para gestionar los contenidos diagramarlos como a ellos les parezca ahí surgieron una serie de ideas bueno ahí se armó un poco el esquema digamos la cáscara digamos visual de cómo se vería la plataforma después una parte de arquitectura si se quiere del sistema para bueno ver cómo vamos a alojar esto dónde vamos a alojar esto para que las películas se vean bien porque son en volumen digamos de datos son unas cuantas películas que tienen 90 cargadas eso hay un gran volumen digamos de información cargada en la nube la parte de diseño para que sea fácil de usar que sea linda digamos también volviendo para atrás va a haber gente joven gente un poco más mayor visualizando las películas tiene que ser fácil yo creo una película bueno la busco la elijo la pago y la veo o me suscribo rápidamente y ya puedo ver la película sin tener que hacer muchos clics sin tener que estar buscando navegando por distintas páginas y después la experiencia así al poder visualizarla que sea digamos un contenido de alta calidad y que lo puedan ver sin interrupción el catálogo es abierto digamos cualquier usuario sin registrarse y nada puede navegar sobre la plataforma y ver las distintas películas que hay si hay alguna que le convenza ya ahí si se engancha como quien dice chusmear chusmea cualquiera inmediatamente exactamente exactamente podés chusmear ver las películas que hay en catálogo ver las categorías toda la información de las películas cual tuvo premio cual no tuvo premio quien la dirige etcétera ahí si digamos podés optar o por ver la película en el momento pagás digamos un pay per view sin suscribirse o ves los planes de suscripción que hay diferentes modalidades ahí dependiendo si sos socio de Cinemateca o no entre la cinemática a cinemática digamos que ahí varían un poco los planes que básicamente lo que varía es la cantidad digamos el tamaño de la cuponera si son de 12 o de 24 películas que tenés en el mes para visualizar después que optaste por el per view o por la suscripción ahí ya podés visualizar las películas que desees ¿qué números tienen al día de hoy a propósito de la cantidad de usuarios y suscriptores de más Cinemateca? bien a nivel de usuarios registrados estamos arriba de los 5.000 5.500 andan actualmente de usuarios registrados que son personas que se han inscrito para visualizar una persona perdón una película ya sea por per view o se suscribieron y suscripciones concretas estamos cerca de las 600 suscripciones eso me decís que supera expectativas sí sí estaba superando ampliamente las proyecciones que había hecho el equipo de Cinemateca digamos que las habíamos hecho en conjunto un poco en base a la cantidad de socios que tenía de Cinemateca etcétera la verdad que ha superado las proyecciones y bueno vienen muy bien por suerte esperemos que siga que siga creciendo que siga creciendo sí a por un control remoto que tenga la teclita además Cinemateca ¿no? claro que te venga con la tecla estaría genial muy bien bueno Tempo nos despedimos hasta mañana exactamente simplemente recordar que es bicha cualquiera y que esos clips que le llaman esos videitos de archivo que están buenísimos que se pierden en el tiempo son muy muy antiguos algunos también se ven gratuitamente así que la invitación es a máscinemateca todo con letras punto org punto viva el cine esperemos que siga creciendo decía Rusomano se lo deseamos de todo corazón a esta plataforma y que siga creciendo también miramos este video que ya creció 15 minutos y quien te dice nos siga a más por favor vamos a ver esperemos que sí bueno Tempo nos vemos mañana muchas gracias besos a todos chao chao besos bueno y nosotros nos vamos a una tanda y volvemos enseguida voy a estar conversando con Jimena Sommer que es fundadora y directora de Anima una organización educativa que brinda apoyo para jóvenes para que terminen bachillerato jóvenes en situación de vulnerabilidad perdón ya volvemos la que traiga la noche te desconecta la ciudad intento escapar del callejón sin salida debajo de su caminar no pude parar la luna brilla más fuerte señores no los canso más pero fíjense lo que voy a hacer seguimos entonces en Mirá Montevideo la educación en Uruguay y en el mundo creo yo por la pandemia está viviendo uno de los momentos más duros de la historia porque la virtualidad está generando un poco esa brecha entre la educación pública y la educación privada y el tema de la virtualidad también está afectando a instituciones organizaciones que brindan una educación alternativa por eso hoy vamos a conversar y a darle la bienvenida a Jimena Sommer que es fundadora de Ánima muy buenas tardes Jimena ¿cómo estás? Buenas tardes Noelia un gusto ¿cómo andás? Por favor un placer tenerte hoy en Mirá Montevideo Jimena Sommer es licenciada en administración y contador público de la UDELAR tiene un posgrado en políticas sociales también de la Universidad de la República y bueno lo primero obviamente que quiero que expliques y nos cuentes un poco es ¿qué es Ánima? Bueno, muchas gracias por la invitación y darme la oportunidad de compartir con ustedes lo que hacemos día a día en Ánima nosotros somos una organización educativa como comentabas que tenemos un objetivo social trabajamos con jóvenes de contextos socioeconómicos desfavorables con una propuesta que lo que hace es integrar el mundo de la educación y el mundo del trabajo nosotros lo hacemos implementando una modalidad educativa que se llama formación dual esto de la dualidad entre el estudio y el trabajo dentro del ciclo del bachillerato y de esta forma promovemos que jóvenes que suelen muchas veces desertar en este último ciclo de la educación formal logren culminar el bachillerato porque bueno al vincular la educación con el trabajo lo que promovemos es que ellos mismos vean el valor que tiene seguir formándose seguir estudiando y a su vez generamos la oportunidad también para que bueno al culminar el bachillerato logren insertarse en el mundo del trabajo es un bachillerato específico ¿verdad? si nosotros ahí va ofrecemos formación técnica que equivale a lo que es la formación técnica de UTU tenemos dos orientaciones trabajamos en todo lo que es el área de tecnología con foco en el desarrollo web y también en el área de administración entonces los jóvenes una vez que culminan el ciclo básico pueden ingresar a ANIMA es una propuesta de acceso gratuito para ellos ingresan a ANIMA y bueno durante el segundo y el tercer año del bachillerato comienza esto de la modalidad dual que como te comentaba lo que se hace es se incorpora otro espacio de aprendizaje complementario al aula nosotros lo que lo que visualizamos y con lo que conectamos es con el valor del trabajo en los procesos de aprendizaje de formación yo siempre digo ¿quién no siente? ¿quién no? reconoce que bueno que realmente hay un proceso de aprendizaje que se genera cuando empezás a trabajar que es complementario al aula y que es insustituible también ¿no? como entonces desde ahí fomentamos procesos que sean complementarios y articulados entre el aula y la empresa y los jóvenes son contratados con contratos a términos durante el quinto y sexto año digamos de lo que sería el liceo del bachillerato y de esa forma bueno ellos mismos ven que lo que están aprendiendo es aplicable ¿no? y que lo que están aprendiendo sirve y que realmente pueden ¿no? empiezan a ver y a conectar con que van pudiendo y eso los entusiasma y hace que vayan siguiendo siguiendo y bueno tenemos un alto índice de culminación y también de inserción después laboral y continuo educativo esta organización surgió o el estímulo fue a partir de la tesis que tú estabas haciendo ¿no? sí porque ¿qué encontraste digamos que dijiste capaz que podemos hacer algo de este estilo y puede ayudar a que haya menos deserción digamos ¿no? en educación media superior sí a ver ahí más surge de o sea somos una asociación civil surge de la sociedad civil fuimos cinco profesionales que bueno que visualizamos tuvimos como esa esa visión y esa digamos esas ganas de poder de cierta forma probar esta nueva modalidad educativa en este ciclo yo hice ahí el posgrado en políticas sociales conocí de fondo la problemática social educativa de nuestro país conocí la problemática a nivel mundial cómo se había dado respuesta ¿no? y ahí conocí la formación dual que es de origen alemán y que funciona en varios países del mundo que lo que es eso ¿no? lo más básico y simple de que tiene esta modalidad es que reconoce el trabajo como un espacio de aprendizaje entonces yo siempre digo bueno ¿por qué pretender que los jóvenes culminen con el bachillerato para poder insertarse en el mundo del trabajo? cuando muchas veces en estos entornos muchas veces el nivel educativo de la familia generación tras generación no llega a este ciclo educativo y muchas veces la necesidad de salir a trabajar es mayor entonces lo que lo que visualizamos ahí con el equipo fundador como nos denominamos a partir de nuestro contacto con estos jóvenes porque todos veníamos muy vinculados a propuestas sociales ¿no? desde el lado educativo pero también desde otros ámbitos o sea que conocíamos la realidad de estas familias y estos jóvenes sus ganas su capacidad de salir adelante y que muchas veces no encontraban ese puente ¿no? que se generan esas condiciones para que ellos mismos pudieran como lograrlo entonces también vinculados con nuestro entorno nuestra experiencia de trabajo decidimos crear a Anima como una ONG vinculándola dentro de lo que es la educación formal porque valoramos y entendemos y reconocemos la importancia que los jóvenes terminen en este ciclo educativo e integrando algo nuevo ¿no? esto de la formación dual no existía hoy ya hace seis años que estamos operando antes no estaba esta nueva modalidad entonces bueno lo que hicimos fue diseñarla implementarla en Uruguay sacando lo bueno de la metodología internacional pero también adaptándola y aplicándola a nuestro entorno a nuestras necesidades los jóvenes a nuestro mercado de trabajo Jimena ¿quiénes pueden inscribirse entonces a Anima? si quieren estudiar y están viendo ahora en este momento esta entrevista bárbaro bárbaro porque nosotros ahora abrimos ya estamos en mitad de mayo abrimos las inscripciones en agosto se pueden inscribir todos los jóvenes que tengan entre 14 y 16 años que tengan ciclo básico aprobado o que este año estén cursando ciclo básico o sea para entrar a Anima equivale a lo que es bachillerato entonces equivale a cuarto entonces los jóvenes tienen que haber culminado tercero pueden tener materias no pueden tener materias de segundo previas lo que buscamos es que es que bueno que puedan ingresar porque es una propuesta que tiene cierta exigencia por integrar también el mundo del trabajo entonces ahí lo que hacemos es se inscriben en el mes de agosto es importante ahí que nos sigan por Instagram que nosotros ahí vamos a bueno desde el año pasado todo el proceso lo hacemos virtual ¿y cuántos entran? tenemos 50 cupos por generación nosotros trabajamos como te comentaba en dos orientaciones o sea son 25 cupos para lo que es la orientación de administración y 25 cupos para lo que es la orientación de TIC en total son 50 perfecto Jimena queremos ver un testimonio de una de las alumnas de Ánima de Ayelén que realmente explica un poco lo que significa este tipo de educación para ella sí usa unas palabras que no fue guionado el video y cuando la escuchamos decimos está nada mejor que esas palabras que realmente nada representan nuestro objetivo y que y bueno que Ayelén las transmite con todo su vamos a conocerla entonces a Ayelén ahora estoy viviendo en una residencia estudiantil cuando era niña vivía en piedras blancas con mis tres hermanas y mis dos papás y nada ellos tenían problemas con adicciones a las drogas mi abuelo un día que nos llevó para su casa y está entonces tipo trato de estar bien yo y ayudar en lo que puedan mis hermanos y a mi abuela no ser con mis papás en el día entonces trato de darle para adelante y nada desde la parte de Anima me sentí muy apoyada en cuanto al tema de la mudanza y para adaptarme estaban ahí siempre la oportunidad de tener un trabajo me gusta y a trabajar Anima sería como apoyo y oportunidades para que puedas llegar o sea cumplir tus metas y ser una persona que te gusta ser cuando seas grande genial y ahí estaba el testimonio de Ayelen Jimena muchísimas gracias te quería pedir que nos dijeras un poco cómo es la forma de colaborar porque en realidad Anima se sustenta con colaboraciones ¿verdad? Exactamente Anima se sustenta con donaciones como comentabas y tenemos diferentes formas de colaborar hay una página web que se llama cambialaforma.com.u y donde se encuentran todas las formas pero les dejo un número de Whatsapp que tenemos ahí un chatbot que les responde automáticamente para que sea más personalizado que es 091-000-189 de esa forma la gente nos puede escribir y bueno ahí buscamos la mejor forma que les quede para poder aportar ya sea por transferencia tenemos muchos mecanismos transferencia Antel Mercado Pago y demás pero bueno con ese número 091-000-189 ya quedamos en contacto Muchísimas gracias ¿Cuántos alumnos se egresan de los que entran? ¿Qué porcentaje? ¿Lo saben? El 85% digamos el 85% de la generación última que egresó ya es la Chisher después tenemos todo un procedimiento digamos y un acompañamiento de los egresados para bueno promover que todos logren culminar con los exámenes que les quedan pendientes Genial Genial Bueno muchísimas gracias Jimena un placer Nos estaremos reencontrando en cualquier momento para seguir conversando sobre esto gracias Encantada gracias Y bueno llegó el momento de irnos que bueno primer programa con el regreso espero que les haya gustado gracias por habernos acompañado nos vemos mañana a las 6 de la tarde por acá por Mirar Montevideo desde TV Ciudad en un ratito Informe Capital señores no los canso más pero fíjense lo que voy a hacer Montevideo se enciende entre parques en el teléfono llegan las fiestas y me pongo un poco mal todo me hace acordar a vos Ya nada es igual Ya nada es igual No quiero acordarme que hoy no estarás No sé si puedo acordarme que yo era No sé si puedo No sé si puedo ¡Gracias!